¿Te han puesto muchas preguntas? A ver, me han puesto preguntas, pero eso es lo de menos, porque eso es lo final. Yo me he hecho más o menos... Estoy grabando ya, ¿vale? Esto ya puede entrar. He hecho como un esquema y lo que vamos a hablar un poquito... Porque hay cosas que yo te quiero preguntar también. Es para... Desde el inicio, ¿vale? Desde el inicio de Black Ops 2. Desde el momento que te lo compras o te lo regalan, que no lo sé tampoco. Hasta la actualidad. Porque ahora mismo me has dicho que estás trabajando, ¿no? Sí. Ok. Pues quiero... Vamos a hacer esto, ¿vale? Eres la primera persona, lo iba a hacer con el Cejas primero, pero el Cejas yo creo que ahora mismo se cree Obama. Porque es que le hablo y me dice, sí, sí, ahora te respondo. Tarda una semana y digo, oye, ¿me vas a hablar o no? Y me dice, ay, sí, ahora te hablo. Y en plan, pero a ver, ¿qué te tengo que pedir? ¿Una cita aquí como el médico? Bueno, pues ¿qué tal, Scoopy? Bueno, el dios va, pero mejor conocido como Scoopy. ¿Sabes que pensaban que eras el Scoopy, el de competitivo, tío? Me han preguntado, ¿Scoopy, el de competitivo? Y yo, no, 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 ese no, tío. Alguno me pensaba que lo habría pensado. Es que me lo han dicho, sí. Las preguntas de los seguidores te las dejaré al final, ¿vale? Primero de todo, vamos a empezar con el inicio. Pues, ¿cómo te compras el Black Ops 2, tío? O sea, ¿cómo fue eso? El Black Ops 2 es que hace mucho tiempo, no sé cuántos años, ya. Ocho, nueve, nueve. Salía hace nueve años el juego. Yo me lo compré, creo que fueron hace seis años. Si no recuerdo mal, en esa época yo jugaba con cuatro amigos. Uno era mi vecino, que jugó y salió en el canal. Ay, sí, ¿con quién era, tío? Me suena mucho. Dos, hermano, dos. Me suena muchísimo, tío, te lo juro. Tenemos algún vídeo de triple nuclear los tres. En una... Cada uno una nuclear en la pantalla. Hostia, no me acuerdo, te lo juro. He hecho tantos vídeos, tío. Ya ves, en esa época jugábamos en pantalla dividida los cuatro en mi casa. ¿Qué dices? Sí, sí, en pantalla de cuatro. O sea, cuando te compraste el Black Ops 2 empezaste así. Sí, sí, yo no jugaba... No tenía online. No tenía online. Jugábamos en mi casa, con amigos. Hostia, qué bueno. Oye, por cierto, una cosa que te voy a parar. Se te escucha descoordinado el audio con el vídeo, pero es que no hay arreglo. Que si no es que es tema de Wi-Fi, él está con el móvil, seguramente estará lejos del router y se escucha un poco descoordinado. Pero bueno, que no se puede hacer otra cosa. Intentaré arreglarlo si es posible con Xenegas, pero ya está. O sea, me dices que jugabas los cuatro, pero ¿a qué? ¿a zombis? Jugábamos entre nosotros, los cuatro. O sea, el juego de armas y eso, entre nosotros. Sí. Los cuatro y luego, a veces jugábamos. Esto al principio lo hacíamos en el Black Ops 1 y en otros juegos. Pero cuando me compré el Black Ops 2, fue allí, creo que me lo compré a medias con un amigo y luego ya me lo compré yo, que fue cuando me puse Wi-Fi ya y empecé a jugar. Me acuerdo de mi primera partida, que fue un juego de armas en Raid y la gané. Hostia. O sea, que tu primer Call of Duty no fue el Black Ops 2. No, mi primer Call of Duty creo que fue el Black Ops 1, creo. Hostia. O sea, mi primero sí que fue el Black Ops 2, ¿eh? Black Ops 1 empezamos jugando así, en pantalla dividida. Hostia, qué guapo. Voy a comprobar que esto se está grabando. Pues en principio va todo ok. Vale, pues ya está. Simplemente era comprobar, porque como es la primera vez que lo hago... Vale, todo está yendo bien, ¿eh? Perfecto. Hostia, pues esto no lo sabía, ¿eh? Por eso te lo quería preguntar. Y entonces, ¿tú te llamabas Scumpilla? ¿Ahí? ¿Qué va, qué va? ¿Cómo te llamabas entonces? XX barra baja Lioba. Barra baja I. Hostia. Por si a alguien le suena. ¿Dime? Esa era mi cuenta principal, la típica, la de que se ponen XX barra baja y eso. Joder, entonces, ¿por qué te pusiste Scumpi? Por el de competitivo, ¿no? Supongo. O sea, yo en esa época, o sea, yo tuve una época de que jugaba mucho competitivo. Tenía muchos clanes, eran un rota clanes. Entonces, uno de ellos fue el best clan y ahí me puso Scumpi pues porque me gustaba Scumpi. Y ahí viene best Scumpi. Claro, y fue esa época en la que te buscaba por liga y pues sí, se... ¿Me buscabas a mí? Claro, yo en plan a ver, contigo jugué una vez en un torneo que hiciste, pero con la cuenta de un amigo porque él no podía jugar y alguna vez te encontré por liga. Es que es muy curioso esto porque yo me acuerdo perfectamente. Fue un día que estaba jugando yo con mi vecino dos y mi otro amigo a modo liga. Y encontramos a ti a Caos cuatro partidas o tres por la tarde en modo liga. Y luego hicisteis un directo por la noche que lo vi a Alex Gary y os encontré otras tres o cuatro. Entonces, el mismo día siete veces. Y estuvisteis hasta los huevos de mí. ¿Pero te ganabas o me ganabas tú a mí? En todas. ¿En todas me ganabas? Vosotros a mí. Por eso, por eso en plan tú estabas... O sea, yo me acuerdo que yo al principio a ti te callé como en tu culo porque obviamente porque era un tocahuevos. Y ibas a joder. Porque eras bueno, ¿no? O sea, seguramente eras el típico bueno y decías joder, qué hijo de la ramputa este. No, es como que no os dejaba disfrutar en modo liga. Yo era por eso. Yo en plan quería jugar por eso y darme a conocer porque me molaba verme jugar después en los directos porque luego se quedaban ahí y los veía. O sea, podemos decir que tú eras un fanboy mío. En esa época o sea, más adelante sí que era fanboy cuando... O sea, un poco antes cuando veía los vídeos todos los días y... Me refiero a fanboy que te miraban los vídeos a tutti plenos o sea, a todos, ¿sabes? En plan rata, por favor dame un beso en el culo. Sí, sí, sí. En esta época sí que era hasta. Hostia. Bueno, y al final ¿Cómo fue que nos hicimos amigos? ¿Fue alguna partida? ¿Te agregué al final? ¿Cómo fue? Es que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. Ah, ok. Fue... Fue... A ver, al principio empezamos que te empecé a caer bien cuando hacías directos con la cuenta de... ¿Cómo se dice? O sea, en ese WT. Wartime Baby. Ahí, en esa cuenta hacías directos siempre de jugando con suscriptores. Entonces, poco a poco jugabas conmigo no me dejabas porque a veces me expulsabas al principio y cada vez cuando me insultaba tal te empecé a caer bien. Y ya cuando me unía cuando me unía tú siempre tú siempre limpiabas la lobby, ¿no? Pues ya no me echabas. Ya no me echabas. Pues eso, cuando iba jugando en directos hasta que un directo que no fue tuyo fue de el Alex Gerry. Pues también me dejabais ahí y en ese directo pues en una partida me agregaste. Joder, fue tu mejor día de tu vida, ¿eh? Ya. Me dijiste que si tenía Skype cuando estaba el Zogoro en esa época. Es que no me acuerdo de nada, te lo juro, ¿eh? Te lo juro de todo. Entonces, pues en esa época me pediste el Skype y ya pues me agregaste. Hostia, qué bueno, tío. Oye, pues es que te juro que no me acuerdo de nada de estos acontecimientos, ¿eh? Me lo creo porque me lo estás diciendo tú porque yo creo que no tienes nada que mentir aquí. Pero es que te juro que yo estas cosas es que no me acuerdo. O sea, pasan tanta gente por mi lobby, digamos, que pulso y es que ya no me acuerdo. O sea, es en plan, tengo que identificar a la persona con el ID, se cambia la persona al ID, es que ya me vuelvo loquísimo. O sea, como la gente me dice ¿Juega contigo? ¿Te acuerdas de mí? Y en plan, pues no soy una base de datos, ¿qué quieres que te diga? No me acuerdo. Antes que había muchísima más gente. Sí, sí. Y bueno, entonces al final empezamos a jugar y fue un... Tú pillaste un poco la época, mi segunda época. La primera época la voy a llamar cuando estuve con Alex Gery, Rambo y todos estos. Y la segunda época cuando vino la parte del Cejas, que ahí es donde tú ya estabas. Sí, yo no sé si... Es que la verdad creo que yo de la segunda época fui el primero. tú ya estabas, ¿sabes? Tú ya estabas de los principios, sí. Entonces estaba yo, Alex Gery, Chaos, y creo que ya está. Sí, que Alex Gery al final se fue, dejó de jugar. Estabas en la transición, seguro, sí. Tú estabas en la transición del cambio. Luego ya vino Fernando, Cejas, Anice y poco a poco fuimos llegando el PSC. Guau. Pues sí, o sea, yo he tenido, yo considero que he tenido dos épocas en mi canal buenas. La primera de todas que me hizo crecer y luego no sabía más o menos cómo llevarlo, pero empezó a salir una de personajes en el canal que es que por un tubo, tío, miraba ahí en la esquina había un personaje, miraba ahí había otro. Empezó a salir el Cejas, porque sí, que le quiero preguntar muchas cosas al Cejas, en plan, ¿por qué se hizo pasar por el Cejas y todo eso? Luego salió el Ramos, no sé de dónde, luego empezó a salir el niño tierno que sí, el CCC no se salió mucha gente, no sé de dónde. Con el niño ese yo no estaba, yo ya ahí me mudé. Tú ya te mudaste a Fortnite, que tenemos que hablar de eso. Joder, bueno, quiero hacerte una pregunta un poco salseante, ¿vale? Y a ver si lo dice, yo te la voy a dejar en el aire. ¿Quién era el que mejor te caía y el peor de toda la squad? A ver, yo lo tengo claro, la de peor, la de peor lo tengo claro. Es el Ramos, es el Ramos. Pero no por nada, es que no por nada, sino porque yo antes, de eso también hay que hablarlo, yo antes estaba un té gordo. Sí, sí, tenemos que hablar de eso, sí, sí. Y se metía un montón conmigo, un montón. Claro, pues eso te molesta y más que nada por eso, no por otra cosa. Sí. Y luego es que mejor no me puedo mojar porque es que realmente es como que cada uno tenía lo suyo, yo contigo me llevaba bien, con los que mejor me llevaba bien era contigo, Armize y creo que el David V6. Sí, hostia, un grande, el David V6. Es que el David V6 no hablaba mucho, pero es que las cosas que decía a mí me hacían gracia. No hablaba nunca, decía algo, risa asegurada, tío. Vale, vale, ya está, ya se te escucha. Es que es el tema un poco del Wi-Fi porque supongo que estarás lejos del router. Espérate, espérate. Tranquilo, que esto tiene que pasar por Sony Vegas, o sea. Ya que no hay nadie, pues abro la puerta, a lo mejor va mejor. Decía que el David V6 que lo he hecho de menos porque desde que dejamos de jugar, creo que es el único con el que no tengo contacto, con el Ramos tampoco, pero ni con el Cejas. Pero el Ramos te da un poco igual. Es que soy un poco cerdo, ¿vale? Soy un poco cerdo porque creo que me sigue por Instagram, pero ya él no lo sigue. Yo no lo sé, no lo tengo claro, lo tendría que mirar, ¿eh? El Ramos creo que me sigue, yo no lo sigo, creo. Y el Cejas creo que lo tengo bloqueado, no sé de qué. Él está bloqueado. Bueno, por cierto, podéis seguir al Instagram a Lioba, pero nada de ratería. A ver, ¿qué iba a decir? Bueno, sí, lo del David V6 es el 3. te estaba preguntando que quién era que mejor te caía y el peor y me acabas de decir que el mejor, al final, no tenías a alguien 100%, que cada uno era como era. No, era como que me caía en viento. A ver, yo te puedo decir, te puedo asegurar, no es que era en plan el que mejor me caía, pero es que el que más vídeos me hacía era el Cejas, tío. Era el que más chicha tenía, pero no era en plan el que me caía, el mejor, o sea, porque es que todos eran auténticamente necesarios. Por ejemplo, tú eras como un pilar fundamental. Si no estabas tú, faltaba algo en el vídeo, ¿sabes? Falta el Cejas, hostia, falta la parte que hace gracia. Falta el David V6 que nunca habla, pero cuando hablas la hostia y a veces creábamos una squad de seis, los seis jugando y era la mega hostia, o sea, era en plan vídeo asegurado todas las partidas. Bueno. Es que tenía un... Era muy buena época esa. Si yo me lo pasaba de puta madre, ¿eh? ¿Tú te mirabas todos los vídeos? Absolutamente todos, o...? Realmente, o sea, en plan... Yo creo que sí, en esa época sí que los mirabas. Ya cuando dejé de jugar, muy pocos veía. Cuando te pasaste a Fortnite, ¿verdad? Sí, en esa época es que era solo Fortnite y nada, no hacía nada. Entonces, ahora te voy a preguntar lo de... ¿Por qué dejaste de jugar la con 2? ¿Recuerdas un poco el acontecimiento? O sea, a ver, yo es que lo único que recuerdo... O sea, el por qué dejé de jugar... No sé si había algún motivo de que me aburría o algo, eso creo que no. Porque realmente ahora mismo yo quiero jugar. Que no puedo, pero luego lo digo. Sí se puede. Pues que me compré a Play 4 y empecé a jugar al Fortnite. Y ya está, en plan me... Como que me gustó mucho el juego, me gustó mucho y como que no tenía ganas de jugar a los 2. Nada, ¿eh? Y en esa época, porque fue una semana o dos que me decíais de jugar, porque claro, es como que pasar de jugar todos los días a que de repente no juego ningún día. Claro, yo intentaba siempre reunir a todos para hacer los vídeos. y yo pues no jugaba, o sea, no me apetecía jugar, quería solamente jugar al Fortnite. Y pues, llegó a un punto en el que no sé si fueron ya un año o cuánto fue, que tenía aquí la Play 3 abandonada. Creo que solamente jugué uno o dos directos que dijiste tú de reunir a todos. Puede ser. Y ya pues, vino mi primo de Rusia. Te juro, uno, un suscriptor me ha preguntado que dónde está tu Play 3 si está en Rusia todavía. Si, si. Vino mi primo de vacaciones aquí. Y se la llevó. No, porque yo tenía la Play aquí y no la usaba. Dije, para no usarla pues se la voy a dar a él. Se la vi y se la llevó. Pero, al cabo de los meses, seis meses después, no sé cuándo fue, es como que me apeteció jugar y me arrepentí, pero ahí se ha quedado. Si algún día me apetece, pues me puedo comprar otra y jugar, pero ya mejor esperar a que haga una masterización si es que la hace. Ya, porque es que ahora para jugar a Black God 2 como no sea un pasatiempo porque ya lo tienes aquí de mano por jugar un poquito, pero es que la cosa está muy jodida en Black God 2. O sea, es un juego ya muy antiguo, ya han sacado la Play 5, es que no se puede hacer nada. O sea, el otro día jugué, me lo pasé bien, sí, pero es que jugué 30 minutos ya está, ya no da para más ese juego. Bueno, entonces, tengo aquí un guión que ya hemos hablado todo de Black God 2. no sé si quieres decir algún acontecimiento o más, algún problema que hayas tenido. A ver, Noche, yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando me pasé al Fortnite, sí que es verdad que, digo, de la primera semana, segunda, o para el primer mes, sí que hayan suscriptores que me reconocían en el Fortnite y pues, no sé si, por TikTok, por TikTok el otro día, que yo subí un vídeo, porque en TikTok subo algún vídeo de estos fitness, pues, me habló un suscriptor, me dijo, hostia, el escumpi, ¿qué haces allí? Oye, una pregunta, ¿están reconocidos por la calle? No, no, por la calle no. ¿Pero por la clase, sí? ¿En el colegio? En el colegio, ya te lo dije una vez, que tenía un compañero que a ti te seguía, o sea, creo que, no sé si te sigue por Instagram también, en blanquilla suscriptor, podríamos decir, no fanboy, pero sí que te seguía y te conocía y yo estaba en clase en esa época cuando grabamos vídeos, creo que grabábamos algún y le digo, ¿sabes que soy yo este, no? Me dice, no, ahí se te ha escuchado, no te escucho, no te escucho. Simba, que me han llamado, ahora. Pero es lo más técnico, chavales, se recorta. espera, espera. David recorta. Es que me han llamado por teléfono, no sé si bien. Ay, tío, ¿qué estabas diciendo? No me acuerdo de lo último. Digo que estábamos en clase, le enseñé una miniatura que salía yo, le digo, ¿sabes que este soy yo, no? Que he grabado un vídeo con él. No, no te creo, no me creía. Que sí, en la foto, tío. Pero es que, en esa época, fue cuando hice mi primer minicambio físico y a lo mejor no me reconocía de eso. Porque siempre, siempre era la misma foto en la miniatura, entonces había cambiado un poco. Ojo, había cambiado. Voy a poner la foto. Había cambiado un poco y pues, no me reconocía. Mira, voy a enseñar la foto, a ver si te reconoces. No, sí, yo se la veo. Sí, 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 la veo. A mí, realmente la cara es la misma, únicamente hay tres metros más aquí de pelo. Bueno, lo que tú decías antes lo he puesto ahora yo, ¿eh? Ahora yo tengo el pelo súper arriba, o sea, me he puesto con el secador ahí de pelo hacia arriba y se me ha quedado el pelo pincho, tío. Pero bueno, pero sí, el cambio físico ha sido mortífero, o sea, luego hablaremos de ello. Bueno, el tema de Fortnite, no quiero meterme mucho porque tampoco no hay mucha chicha, pero tengo una pregunta que decirte. ¿Cuánto dinero te has dejado en Fortnite en skins? En Fortnite me he dejado, o sea, realmente la cifra es alta mucho, pero seguro. Dime más o menos una estimación de lo que crees que te hayas dejado en pastas de skin. 400 euros seguro me he gastado. No me parece excesivamente vasto, pensaba que era más, pensaba que íbamos a acercar a los mismos y me he dicho hostia, un sueldo de un mes, ¿eh? No tanto, no tanto no. 400 me parece mucho, es una peli 4. Pero claro, no es 400 en plan, de golpe, o sea, fuiste pagando poco a poco cuando salía alguna skin, claramente. me acuerdo que le dije a mi madre, dame 10 euros para el pase de batalla, que claro, tú ahí acumulas los pavos, vas pagando el pase de batalla. Sí. Me dice, dame 10 euros que ya no me hace falta más. Claro, fueron 10 euros, yo vi una skin que me gustó, luego fueron 10 euros 10 euros para la skin, salieron otras, luego ya están las legendarias que eran 20 euros. Sí, lo acuerdo. Poco a poco así, pues fui metiendo y se me fue la olla. ¿Pero era de tu madre todo? ¿El dinero? Eh, tengo dinero que fue de mi madre, dinero que, porque claro, yo no trabajaba. Claro, por eso lo decía. Dinero de mi madre, de cumpleaños, o que tenía yo, y a mi abuela también le pedía algo. Hostia, vaya niño rata, eh, niño rata. Las cosas como son. Era, era todo lo que, todo el dinero que pillaba era mi skin. Hostia, pues yo tengo que decirte que eso es un poco de niño rata, porque ahora, ahora estás trabajando y sabes lo que vale una skin. Que será yo que sé, lo que sea, dos o tres horas de trabajo y lo tienes en mente, en plan, si me compro esta skin, es esto lo que tengo que trabajar. O sea, las cosas se han cambiado. Y, a ver, ¿por qué dejaste de Fortnite? ¿Te acuerdas? Sí, Fortnite, eh, lo que fue, para que dejé de jugar, fue la temporada 2, la nueva. Eh, hicieron lo del agujero negro este, que es como que quitaron el mapa 1. ¿no? Sí, no acuerdo mucho, pero hicieron muchas movidas. Pero sí. Pues quitaron el mapa, quitaron el mapa y pusieron una temporada nueva. Sí. Y fue de un día a otro que yo jugué en el mapa nuevo, creo que hicieron alguna forma, eh, para que el mapa fuera mejor, los gráficos y tal, y a mí me iba a faltar, o sea, cogían un arma y no me cargaban los cuadraditos de abajo o tal, y me empecé a fallar. Creo que pusieron el matchmaking también, me tocaba todo el rato gente buena, y claro, eso es jugar como modo liga, y no te mola jugar solamente eso, también te gusta reventar. Y pues eso, que no mataba, de repente construía mal, todo eso, y por eso empecé a dejar de jugar con la punta. Y ya pues con el tema del gimnasio... Oh, ahí fue el cambio. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cuándo te apuntaste al gimnasio, más o menos? Es que yo al gimnasio, yo hace cuatro años que voy ya. ¿Y cuatro años que sería? ¿Justo al dejar Black Ops 2? La foto esa, ¿sí? Que estoy en la mochila de Nike, ahí iba al gimnasio. ¿Ahí empezabas? Ahí creo que llevaba ya un año, lo que pasa que es que hacer las cosas bien cambia mucho, o sea, yo los tres primeros años, digamos que sí que es, que iba al gimnasio, hice el cambio, para adelgazar, pero luego ya, es como que los dos siguientes años, no habían cambios, era solo mantener. Y el último, fue cuando ya me puse serio. Pues vamos a hablar del físico, porque hemos hablado ya de muchos juegos, y a lo mejor la gente ya se está aburriendo. El tema de físico, no sé si quieres decir lo que pesabas antes, y lo que pesas ahora, pero también lo que mides, porque tú eres una torre. O sea, eres una torre, pesas bastante, pero es que tú eres muy alto, o sea, es comparación. Sí, a ver, yo, que yo sepa, lo máximo que he pesado, que yo sepa, es 115, pero, mucho, mi abuelo, me decía que yo llegué a 120, pero es que no estoy seguro. Bueno, los 5 kilos, ya, a esas alturas, 5 kilos. entre 115 y 120 kilos. Wow. Vale. Pues, digamos que el primer año, que yo me apunto al gimnasio, bajé, creo que, nada, en dos meses, creo que bajé 30 kilos de golpe, o por ahí. Hombre, seguramente de no hacer nada, hacer es, hubo un impacto. Al principio, el bajar de peso es muy fácil. Cuando eres muy gordo, o tienes mucho peso, lo que sea, el primer cambio es muy fácil. Bajas, porque tienen bajas líquidos, etcétera. Y en esa foto, creo que pesaba 100 kilos. O sea, son 20 menos, no me acuerdo, en la foto esa. 100 kilos. Claro, yo en esa foto, de pesar 120 a 100, yo a ella me veía amagadísimo. Me veía súper fuerte. Te lo juro, o sea, yo, yo cuando me apunté, porque yo, fue eso, en verano, que empecé, en un grado medio, llego a clase, y digo, guay, ya sé, voy a ligar, tal, pensaba que tenía un fisicazo, pero claro, de pasada eso, son 20 kilos menos. Pero que, la miro, o sea, fueron 100 kilos ahí, y luego ya, pues, bajé hasta 78 kilos. ¿Cuánto mides? Ahora mismo, es un 82. Eres altillo. Yo, unos 75, no es que sea bajo, pero tampoco soy alto, soy de la estatura normal, yo. Entonces, 78, más dicho. Eso fue lo que, sí, lo más poco que pesaba, fueron 78. Hombre, una comparativa, para, por si no lo saben, yo mido unos 75 y peso 68, más o menos. O sea, tenía unos 10 kilos más que yo, y era más alto. era una estatura, o sea, un peso como yo, más o menos. Alguna foto tengo, pero era un peso normal. Pues en esa época, bajé hasta 78, y creo que estuve, pues entre 78 y 84 kilos, subiendo, bajando, y no hacía nada, mantenía. ¿Qué pasa? Que no me acuerdo, qué juego fue, creo que fue el Fortnite, no, bueno, da igual. El Fortnite, o cualquier juego, más pereza, o dejé de jugar, durante tres meses, pasé de los 84 kilos, hasta los 100, otra vez. ¿Otra vez? Esto no lo sé, esto no lo sabía. Tuve una recaída, pues por eso, porque dejé de ir al gimnasio, una operación, que no voy a decir de qué es. Ok, vale. Bueno, estuviste inválido, o sea, no hiciste nada. Una operación, más, más, lo que dejé de jugar, lo que dejé de jugar, pues esos tres meses, pues, 16 kilos, hasta los 100. Llegaste otra vez a los 100. Exacto. Y ya, digamos que cuando empezó, el tema este de la pandemia, durante la cuarentena, que estábamos en casa, yo bajé de los 100 kilos, hasta los 80 otra vez. Sí, empezaste a hacer un montón de vídeos en Instagram, de físico, no sé si eras tú el de las botellas, con garrafas. sí, sí. Qué freaky, tío. Hostia, es increíble. Me puse a entrenar en casa, y bajé, pues, los 100 kilos, hasta los, eso, 80, por ahí, y, a los, subí, hasta los 84, y hasta hoy, hasta hoy, 7 meses después, 100 kilos otra vez, pero, ya ganando músculo. ¿Cuánto pesas ahora? 100 kilos, 99. Bueno, pero es que también, hay que ver tus brazos, porque tus brazos son dos míos, ¿eh? O sea, brazo, brazo, o sea, en plan he ganado, pero realmente, lo que más, tienes mucho músculo, tú, o sea, tienes mucho peso aquí, tío. Sí, o sea, brazos es lo que menos tengo, ¿eh? Sinceramente. No, va en serio, va en serio, o sea, a lo mejor tú aquí lo más es muy grande, pero no, lo que más tengo es pecho, hombro y pierna. Es que no se, se te ve, se te ve muy bien, ¿eh? Te lo juro. O sea, y me dices que pesas 100. Yo me veo gordo, la verdad, de mofletes, pero... Tú ya haces lo que, como te veas mejor, mientras estés saludable, ¿sabes? Pero yo físicamente te veo, pff, pomamadísimo, ¿sabes? Sí, pues eso, pues ahora mismo estoy en 100 kilos, 99 me he pesado hoy, 99,1, y pues lo que tengo pensado en mente es, este año entero, seguir así, haciendo volumen, para ganar más músculo. Si ya veo que he llegado a un punto de grasa, en el que me he pasado, pues paro, y ya empiezo a bajar de peso, quitando la grasa. Claro, porque puedes ganar más músculo, pero te saldría más rentable también perder grasa. Claro, o sea, digamos, tú en volumen ganas músculo, pero a la vez ganas grasa. Depende cómo va el volumen. Si lo haces limpio ganas menos grasa, si lo haces sucio comiendo hamburguesas y tal, pues ganarás mucha más grasa. Entonces tú cuando ya llegas al punto que quieres de músculo, ya empiezas la definición, que es perder grasa, y si lo haces bien y lento, pierdes muy poco músculo, porque también perderás músculo en el proceso, que se trata de hacerlo lento para no perder grasa. Me lo creo. Me lo viste tú, me lo creo. Y ya, entonces, pues eso, ya cuando acabe el volumen, pues sería hacer la definición, y pues a lo mejor acabaré, no sé, en 70 y pico, 80 y pico, no lo sé. Guau, increíble. Te están hablando por guasa, ¿no? Pues muy fuerte, tío. Pondré en el vídeo aquí, te intentaré coger el de TikTok, para que vean el cambio físico de lo que estamos hablando. O sea, seguramente lo habré puesto aquí por el medio, mientras lo estábamos explicando, para que vean el cambio que has hecho, si es lo que quieres. Vale. Que es lo mejor. Sí, porque me parece brutalísimo el cambio que has hecho, o sea, es que te lo juro. Fotos o vídeos, cualquier cosa. Bueno, pues muchas más cosas no quiero hablarte, o sea, tu día a día ahora, ya no juegas a la Play, ¿verdad? No, es lo que te quería decir, desde el momento en el que empecé al gimnasio serio, cero. La Play, te podría decir que durante los últimos dos años, o un año, he jugado cinco veces. Hostia. Ya, en dos años. Bueno, jugamos a la Among Us, sí, en esos sí que estuviste un poco más activo por aquí. Hubo una época, hubo una época, hubo una época que cuando salió la Among Us, jugamos ahí en nuestro grupo de Discord, pues eso, unas dos semanas, no sé si fue dos semanas o un mes, y, sí. empecé a aburrirlo otra vez, y ya está, ya desde que dejé ese, pues nada. Pero bueno, se puede compaginar hacia el cabo, creo que te ibas a gimnasio y luego estabas en Among Us, o no sé cómo era. en el momento en el que no trabajaba, sí, porque ya no trabajaba, no estudiaba, porque cuando acabé los estudios, pues ya no trabajé ni nada, y pues tenía todo el tiempo. Bueno, y era la época de la pandemia, sí, bueno, que todavía es que estamos, pero que era lo tocho. Hostia, tía. Y ahora, pues no me da tiempo a nada, porque... Ahora estás trabajando, literal, todo el día. Claro, ahora estoy trabajando desde por la mañana, ponle que a las nueve, hasta las cinco o seis, salgo de trabajar, me preparo la mochila, voy al gimnasio, dos horas, vuelvo, me ducho, y el único tiempo que me queda es para hacerme la comida y la cena, porque me lo tengo que pesar y preparar, para el día siguiente. ¿Así hasta el fin de? ¿El fin de trabajas también? Trabajo todos los días menos uno. Ok. O sea, y... y ya está, y el único tiempo que tengo libre, realmente lo hago para sacarme el carnet, porque estoy sacando el carnet, hago algún test. ¿Ya te has presentado? O sea, no, o sea, tengo, estoy a punto ya, estoy a punto, porque estoy haciendo los últimos test, para ya probarlos todos, y ya pues subir, hacer el teórico. O sea, no te has presentado, ¿no? No, en nada, en nada iré. Oye, ahora que estás trabajando, te puedes permitir suspender, pero espero que no lo hagas. Yo, en el teórico de coche, no lo suspendí yo. En el teórico, realmente dudo mucho que lo suspenda. Tengo que empezar a ahorrar para las prácticas, que son bastante caras. Sí, la gente se piensa en plan, hay que si suspender, no, donde van, te van a clavar más es haciendo prácticas, tío. Se piensa, 10, ya tengo con 10, los cojones, tío. Encima, el, el profe te va a pedir más, y más, y más, y dices, sí, hay que arreglar esto, otro día más. Y te joder, macho, tío, pero que no tengo tanto dinero, que yo no soy youtuber, cabrón. La verdad es que sí. Bueno, pues, ya está, no tengo nada más que hablar, no me ha apuntado, nada. Pasamos si quieres a las preguntas de los sujetores, a ver qué me han puesto. No los he leído, he leído un poco así por encima, y es lo que te he visto de la play de Rusia y que te han confundido con el scumpy. Hay varias, voy a preguntarte alguna que vea, una seria, porque es que si no, si te las leo todas así. Mira, una pregunta que qué ha sido de su vida luego del COD, la hemos respondido. Que te extrañan, te he ido de lo que te extraña. ¿Cómo descubriste el COD? Bueno, lo puedes responder, sí. Sería como descubriste Black Ops 1, ¿no? Sí, realmente por mis colegas, o sea, en plan, yo la play, es que, la play yo la tenía, claro, me acuerdo, creo que mi primer juego fue el Tomb Raider, jugué a eso y tenía la play y pues con nuestros cuatro colegas decidimos comprarnos el Black Ops 1 para jugar. Y ya está. Y pues, lo descubrí del Black Ops 1. Es lo típico, el amigo, no sé qué, y ya está. Sí. ¿Aún sigues jugando Fortnite? Creo que lo apalancaste demasiado, ¿no? Nada, nada, cero. No juego a nada prácticamente, preguntan si jugarías con Zogoro Warzone, pero te quito a Zogoro porque creo que no lo conoces mucho y te pondría Warzone. ¿Tú has jugado a Warzone? ¿Jugarías? ¿No sabes lo que es? Sinceramente, te puedo responder fácil de que no jugaría porque creo que lo tengo descargado. Jugué una partida y no sé si fue porque, o sea, es que me da pereza el hecho de querer aprender a jugar. Me pasó lo mismo que a ti, te lo juro. Y dije, es un Battle Royale, ya juega Fortnite, ya más o menos se juega Fortnite. Tengo que aprender ahora esto. Me pasó lo mismo y dije, no me apetece, no sé, no quiero gastar tiempo de mi vida en esto y si tengo que forzar es que no me gusta. Y pues eso, me lo pedía el anónimo y el al izquierdo y de jugar con ellos, pero les decía eso, que ya lo tengo ahí, pero que es que no me apetece realmente. Pues los dos fuimos de lo mismo, nos pasó lo mismo. A mí también me decían de jugar, lo probé y dije, es que no, es que no, no me gusta. Es que es lo que dices, gastar tiempo para que luego a lo mejor te enganches otra vez y acabe igual. A ver que yo estoy contento de todo el vicio que me metí en Bacotos, me lo pasé de puta madre. Yo soy de mis amigos, o sea, que realmente, o sea, yo aunque estuviera ahí mal físicamente, tal, yo me lo pasaba de puta madre y en esa época, pues todo lo que he hecho no me arrepiento, me divertió. De hecho, me gustaría volver a vivirlo. Volver, pero organizarte mejor, ¿sabes? En plan, no estar ahí 24 horas, en plan, coño, voy a salir un poquito, ¿sabes? Hacer otras cosas o pensar en el futuro que muchos deberían de empezar a hacerlo ya. Yo creo que muchos sugir... He leído comentarios de gente que decía, no, no, si es que voy a entrar a la universidad, yo, joder, es que han pasado muchos años, tío. Es que, claro, hay gente que me puede haber visto desde primaria y está entrando ya en la universidad. Es una locura. Vale, a ver si hay más preguntitas. ¿Por qué dejaste el corte? Ya la he respondido. ¿Cuántos años tienes? No sé si te lo he preguntado. No. ¿Si lo quieres responder? Ahora tengo 19 años y en 6 de mayo cumplo los 20. Hostia, tío, casi como yo. Es verdad, me suena. Yo el 14 de mayo. Es ya, ¿por qué? ¿Por qué tu PS3 estaba en Rusia? Claro, ya le hemos respondido. ¿Por qué Sculpe? También le hemos respondido. A ver... ¿Por qué se pasó a Fortnite si es tan mal o no sé qué? Da igual, esas preguntas. ¿Cómo nos conocimos? Claro, es que hay muchas preguntas que claramente las tenía que responder porque eran interesantes para hablar en este vídeo. ¿Tienes novia? No me quiero meter mucho en el tema este porque a lo mejor dentro de dos años este vídeo ha cambiado. Puede ser que no, luego puede ser que sí, así que mejor no hablemos de vida privada. Me han preguntado que existes y eso trabajas. También le hemos respondido. Es que le hemos respondido todo prácticamente. Que te pongas la mascarilla, te dice. Ya sé por qué te lo dicen. ¿Qué dices? Que te pongas la mascarilla. Ese es porque se ve que te sigue y ve todo lo que publican sobre la mascarilla. Es un poco turbio lo que yo publico. Yo os recomiendo que le sigáis para verlo todo. A ver si hay alguna preguntita. Es que no me quiero meter en polémica de COVID, te pregunto. ¿De verdad sigues creyendo que el COVID no existe? No me quiero meter. Prefiero que no respondas. Yo puedo hablar perfectamente de ese tema. Me da igual. Es que tendríamos que hacer otro podcast. Si veo que no les ha gustado, nos metemos un poco a hablar de más fuera de COD. Vale. A ver. Ya está. Bueno, a ver. Ya sé que unos 3 o 4 suscriptores aún me están en Instagram y en activos. Porque sé que creo que tengo unos 50, 100 o no sé cuántos suscriptores que los tengo ahí en activos. O sea, me siguieron de esa época y ya no hacen nada. Venga, última preguntita que he visto ahora. te la dejo a ti para que respondas, para que pienses. ¿Cómo haría para que el COD vuelva a hacer lo de antes? Te la dejo en el aire. ¿Cómo haría yo? Bueno, la pregunta es, ¿cómo haría para que el COD vuelva a hacer lo de antes? Supongo que, ¿qué manera piensas tú que podría remontar el COD? Porque es que últimamente no es que esté yendo de todo bien, porque es que no se habla. Es que realmente a mí yo he tenido no todos, pero he jugado al Advance, al Ghost y todos estos y ninguno me ha gustado tanto como el Black Ops 2. O sea, el Black Ops 2 es el único que me ha gustado, que es el que más he viciado y más he querido jugar. Lo único que pueden hacer es volver a ponerlo. O sea, yo sinceramente creo que aunque pongan los mismos mapas, pero ya con mejor calidad y para Play 4, bueno, ya Play 5, muchísima gente volvería a jugar aunque fuera el mismo mapa. Yo metería los mismos mapas, a lo mejor quitaría alguno como el Aftermath que no lo jugaba nadie o no lo jugaba a mí. Las cosas más también deberían de estar, ¿no? Es su esencia. Las ligeras que revientan es una mierda, pero déjalas que si no, no me puedo quejar. Si quieres meterlos, mételos todos, pero metería o todos o los más jugados y metería unos nuevos. Tú dices un remake que creo que la palabra remake significa volverlo a hacer, ¿sabes? El juego. Sí. Yo creo que es la única forma para que la gente volviera a jugar y muchos jugarían. De hecho, yo ahorraría dinero y me compraría la Play 5 solo para jugarlo. Yo tengo seguro que también me lo compraría. No sé si me viciaría. Eso ya depende de cómo me sienta jugándolo, pero 100% yo lo jugaría al principio. Está claro. Pero claro, es que tú piensas y dices, es que es como retroceder la empresa, ¿no? Es en plan, no avanza. A veces estás recogiendo algo de la basura, digamos, de algo que ya has usado. Pero sí, puede generar bastante impacto. Pero después de eso, ¿qué haces? Al año siguiente, ¿qué sacas? Claro, ya es que eso... Eso es otro tema. O sea, si ellos quieren hacer... O sea, no pueden... O tendrías que sacar otros diferentes como lo que haces ahora porque están haciendo esto, pero aunque no funcione, yo metería el remake y más coches aparte, como están haciendo ahora. Lo que yo he escuchado es que no les gusta diversificar, no sé si es la palabra correcta, no les gusta tener a varios jugadores diferentes coches. Y en parte lo entiendo, es en plan, es como que te preparas un juego y los repartes en dos. Claro. Cuando tú ya estás... Se te está cortando, no te escucho. Entonces no sabría qué decirte. Ya. Bueno, es que ya depende de la empresa, es que es eso. Sí, va mal. Bueno, pues... Pues ya está. No sé cuánto ha durado. Oye, pues... Me ha gustado la charla, aunque sea para YouTube, la charla entre tú y yo a mí me ha gustado. Mira que nos llevamos hablando estos días, además de que vimos incluso una peli por Discord. Eso ya fue lo máximo, me lo pasé de puta madre. Y ya está, no sé si quieres decir algo más. Yo solo quiero decir que si te quieren seguir para ver qué es lo que haces en tu día a día, cosas de gimnasio también vas subiendo, de vez en cuando. Tienen en Instagram en la descripción. Yo lo único que puedo apuntar ahora mismo es que cualquier persona que esté como yo antes o que no esté a gusto con su cuerpo, si quiere cambiarlo, pues que a mí me puede escribir por Instagram, yo le puedo dar consejos, le puedo dar a mucha gente y ya le he ayudado. Sobre dieta también, ¿no? Que también tuviste una dieta estricta tú, un poco. Bueno, yo ahora mi dieta, es que lo puedes llamar estricta, yo realmente ahora como prácticamente de todo y me peso la comida, aunque realmente eso es lo estricto, pero que realmente puedes comer de todo. Si tú te pesas la comida porque sabes lo que te estás metiendo en el cuerpo, puedes comer de todo. Pues eso, únicamente que todos los que queráis cambiar vuestro físico no os sintáis a gusto, habláis conmigo o directamente os ponéis a entrenar vosotros y os aseguro que cuando veáis los cambios os va a subir la autoestima un montón y vais a ser unos chulos entre todos. Como antes, ¿no? Que pesabas 100 kilos cuando bajaste los 120 y ahora es el puto amo, ¿no? Te sube la autoestima un montón, pero en eso de verdad te sientes que lo ven contigo mismo. Sí, yo también hago ejercicio y yo también he cambiado físicamente, no como él, o sea, no a lo mazado, pero físicamente yo sí que he cambiado y si pasara yo también en fotos también se vería, pero porque yo antes estaba muy delgado y entonces yo era lo contrario de lo que ha hecho él, que yo estaba muy delgado y he engordado, pero claro, al engordar pues se tiene que hacer más músculo también, pero también comer más, ¿sabes? Entonces, pues se nota bastante la diferencia. Pues ya está, no, pues espero que les haya gustado la gente y ya está, nos vemos.